Para vos que estás ahí del otro lado, primero bienvenido a la República Argentina, después te digo, si te gusta la trasnoche paranormal, te gustan nuestros contenidos, te gustan las historias centrales, suscríbete a Bebana Radio, suscríbete a Bebana Radio, ayudanos a poder seguir al aire, somos una radio completamente independiente, una radio totalmente autogestionada, no tenemos publicidad privada, no tenemos pauta pública, dependemos de vos, de vos para que te suscribas a Bebana Radio. Escuchar el programa es gratis, por eso descargate la app de Bebana Radio, buscanos en App Store, Google Play, Bebana Radio, con Belarga las dos veces, la radio del gatito, buscanos, Bebana Radio, descargate la app, gratis a tu teléfono y de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora de Argentina, nos escuchás completamente en vivo en tu teléfono celular, si no nos podés escuchar en www.bebanaradio.com en internet, www.bebanaradio.com, ahí también estamos completamente en vivo. Si te gusta todo lo que hacemos, suscríbete a Bebana Radio, cuando te suscribís a Bebana Radio, además de participar de premios y de sorteos, recibís una clave que te permite escuchar los programas on demand, somos como Netflix pero de la radio, ¿entendés? Con esa clave podés escuchar los programas fuera del horario, del vivo, en cualquier horario, podés descargarte los programas completos, ¿eh? No las versiones reducidas de Spotify ni de YouTube. Te bajás los programas completos a tu teléfono celular, te bajás los programas completos en MP3 a tu compu o a un pendrive o a donde sea, coleccionás los programas para siempre, todo por suscribirte a Bebana Radio. ¿Cuánto cuesta suscribirse a Bebana? 150 pesos argentinos por mes, sabemos que la guita no sobra pero también sabemos que no te va a cambiar el presupuesto. 150 mangos por mes y nos ayudás un montón, es tu granito de arena para que la mochila sea más liviana. Suscribite a Bebana Radio y ayudanos. Si te querés suscribir ahora mismo, si te gusta este contenido, suscríbete para que lo podamos poder, para que lo podamos seguir haciendo siempre, ¿ok? ¿Cómo te podés suscribir? Entrás ahora, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir en esa web, tenés todas las opciones de suscripción, ¿ok? www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Otra opción, en mis redes sociales, en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok, en arroba Héctor Locutor, ok, mi cuenta de Instagram, mandame un inbox, Héctor, quiero suscribirme, te paso el link en privado. En mi Twitter, arroba Héctor Locutor, Héctor, quiero suscribirme, te paso el link en privado. Si no, envíame un WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3, Héctor, quiero suscribirme a Bebana, escribí eso al 11-27-84-107-3, yo te respondo por WhatsApp las 24 horas, ¿eh? Cualquier día, quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Para vos que estás mirando esto en Facebook o en YouTube, acá abajo en la caja de comentarios tenés todos los links para suscribirte a Bebana Radio ahora. Suscribite a Bebana Radio ahora y ayudanos a poder seguir al aire. Gracias por disfrutar nuestro contenido. Contamos con tu ayuda, amiguito. Esta es la historia real de la maldición de los pitufos. Archivo desclasificado. Historia número uno, lo que moraba en Villa Urquiza. Claudia hoy tiene 39 años. Su infancia en los 80 tenía un ritual inamovible. Ver los dibujos animados de los pitufos cuando desayunaba. Cuando estaba en segundo grado, en 1987, ella tenía 7 años y la habitación, repleta de muñecas y juguetes. Entre ellos, tres muñecos de los pitufos estaban en el sitio preferencial, en un estante sobre su cama. Papá pitufo, la pitufina y pitufo gruñón, las sábanas y la funda de la almohada, regaladas por una tía que vivía en Brasil, también eran de temática pitufa. De grande, quería tenerse el pelo de rubio para ser tan bella como pitufina. El último viernes previo a las vacaciones de invierno, Claudia tuvo lo que pensó que era un sueño extraño. Caminaba por la aldea de los pitufos e interactuaba con cada uno de los personajes. Es sabido que en los sueños solemos ver en primera persona y es lo que a ella le pasaba. Cada uno de los personajes la saludaba como si hubiera sido siempre una de ellos. Fue caminando hasta aquella casa con forma de hongo que en aquel sueño sabía que pertenecía a papá pitufo. Golpeó la puerta, esperó y tras abrirla, éste la saludó e invitó a pasar. Dentro estaba pitufo gruñón sentado junto a una mesa y la pitufina de espaldas junto a un hogar. ¿Esto es real? Preguntó Claudia. Papá pitufo respondió que sí, que ahora ella formaba parte de la comunidad porque debía reemplazarla a la actual pitufina. Claudia no entendía nada, por lo que le preguntó que cómo iba a reemplazarla, si ella debía volver a su casa. La pitufina se dio vuelta y su rostro ajado y percudido por los años se reveló. Cada uno de los que allí habían sido niños, en sueños, vivían en otro mundo. Ahora debía reemplazarla a ella para que pudiese volver a su hogar. A ella le pasaría lo mismo algún día, cuando algún niño pasase a ocupar su lugar. Claudia se resistió, pero entre varios la redujeron. Le tiñeron el pelo y pasó a ser una más de ellos. Veinte años después, su reemplazo llegó y papá pitufo la dejó ir. Durante aquel tiempo, pudo ver como cada uno de los integrantes de la comunidad eran reemplazados por otros niños. ¿Podés esperar? Le dijeron. Despertó en la cama de un hospital. Su cuerpo ya no era pequeño, ni como cuando se durmió, ni como cuando hizo el reemplazo. Su cuerpo estaba extremadamente delgada y enchufada a varios cables. Sus padres, ahora más viejos, lloraron de alegría. Ella no entendía nada. En este plano, ella jamás despertó de aquel sueño y sus padres buscaron ayuda profesional. Tras varios análisis, dictaminaron que estaba en un coma, sin saber por qué causa. Durante veinte años estuvo así, como dormida, en una cama de hospital, los mismos veinte años, que pasó entre los pitufos. En aquel otro plano, tras doce años, logró rehabilitar su musculatura y jamás volvió a padecer lo mismo. Ni se supo qué indujo ese coma, salvo ella misma, que sabía la verdad. Pero nunca pudo entender ella ni sus padres, por qué su cabello, que siempre fue negro a sabache, antes de caer en coma. Luego de aquel evento, comenzó a crecerle rubio, cabello rubio, como la pitufina. Historia 2. ¿Dónde estás, Jeremías? Ernesto trabajaba en 1986 en la municipalidad de Salta, como empleado administrativo. Aún hoy, a sus 65 años, llora cuando narra lo sucedido ese año. El día que Maradona le hizo el más magnífico gol de la historia a los ingleses, él festejaba el noveno cumpleaños de Jeremías, su único hijo. La madre había fallecido en el parto y la crianza se apoyaba tanto en él como en las tías del niño. Ese día, estaba siendo el más feliz de sus 31 años. Argentina le ganaba maravillosamente a los ingleses. Su hermano mayor había caído en Malvinas y su hijo, tan parecido a su madre, crecía a pasos agigantados. Una hermana de su difunta esposa le llevó de regalo al niño un juego de mesa de los pitufos, los dibujos animados preferidos de Jeremías. Era una versión del juego de la oca, pero con pitufos. El tablero tenía los personajes más populares, las casas con forma de hongos, y estaba hecho con tonos azul, celeste y blanco, salvo el rojo de la ropa de papá pitufo. Jeremías estaba feliz. Siempre a los chicos les gustó más que le regalen juguetes para su cumpleaños. Por la noche, tras arroparlo, Ernesto se fue a dormir. Al otro día debía levantarse temprano para llevar a Jeremías a la escuela e ir a trabajar. Después de que se fue la familia, se había quedado jugando a su hijo con el regalo que le había llevado la hermana de su madre. Le impresionaba lo bien hecho que estaban hechos los dibujos. Ese domingo, 22 de junio de 1986, había sido perfecto. Hasta ese momento. A las 6 de la mañana, como de costumbre, Ernesto se levantó de la cama y fue a despertarlo a Jeremías, que siempre iba más lento porque le encantaba la cama. Se llevó una gran sorpresa cuando vio que su hijo no estaba allí. Pensó que estaría en el baño, pero tampoco pudo ubicarlo. Lo rastreó en toda la casa y salió por la cuadra a ver si alguien lo había visto. Corriendo, fue hasta la comisaría a dos cuadras. Los rastrillajes duraron meses. 34 años después, Jeremías nunca apareció. Ernesto jura que el chico no tenía excusas para escaparse y que la casa era lo suficientemente segura como para que nadie pudiera entrar y secuestrarlo. El tablero, que estaba guardado en el placard, ya no tenía los tonos celestes y blancos, ni las casas con forma de hongo. Era un simple cartón blanco, sin nada dibujado. Un evidente del barrio le aseguró a Ernesto que Jeremías está feliz. Que está rodeado de gente que lo quiere. Pero que no son quienes él cree. Sino duendes. Que se lo llevaron de este plano. Hacia el que ellos viven. Yo solo quiero que mi changuito vuelva conmigo. Repetía. Y sigue repitiendo. Todos los días. Ernesto. Historia 3. Viviendo en América. 1985. Ronald Reagan accede a la presidencia. Se difunde el tema We are the world. El gobierno estadounidense trata el desarme nuclear con la Unión Soviética. Se desarrollan los recitales de Live Aid. El Luna Bomber realiza un atentado. Reagan y Gorbachev se reúnen en Suiza. Y en la ciudad de Kansas, del estado norteamericano homónimo, desaparecía Michael Mulligan, de 7 años. Michael Mulligan vivía en una casa de los suburbios de aquella ciudad, cerca del río Missouri, junto a sus padres y dos hermanos mayores. Solía ver el show de los pitufos en la NBC. Quizá, por ser el más chico, era el más consentido de los tres hijos de los Mulligan. Toda su habitación estaba empapelada y adornada de sus dibujos animados preferidos. Al igual que contaba con juguetes, casi exclusivamente de estos personajes azules. La mañana del 15 de agosto de 1985, su padre se dirigió al trabajo en 7th Street Casino. Su madre debía llevar a los tres hijos al colegio con su auto. Despertó a los dos mayores, pero cuando fue a verlo a Michael, notó que tenía puntos rojos en la piel, producto de una varicela. Le pidió al niño que se quedase en cama, mientras llevaba a sus hermanos, y que luego lo pasaría a buscar para llevarlo a ver a su pediatra. Michael, sin embargo, ocultaba un secreto. Hacía días que cada vez que ponía la NBC para ver a los pitufos, los personajes le hablaban exclusivamente a él. Michael comentó con el hermano del medio que uno de los pitufos le hablaba, pero cuando este niño se rió de él, prefirió guardarse la historia. Por las noches podía verlos caminar por la habitación, corretear y vivir como en su aldea. Nunca, sin embargo, aparecían de día, pero aquel jueves 15 de agosto de 1985 aparecieron. Salían del empapelado de la habitación, de los juegos y de los stickers. Los muñecos cobraban vida y todos fueron hacia él esa mañana, mientras su madre llevaba a sus dos hermanos mayores al colegio. Le pidieron que fuese con ellos. Martha Mulligan no lo encontró al volver. Se reportó la desaparición del niño a todas las autoridades. Se omitió, sin embargo, denunciar la pérdida de pitufos de la habitación del más pequeño de sus hijos. No se supo nada de Michael Mulligan por varios años. En 2001, dos días después de los atentados a las Torres Gemelas, un hombre con aspecto de homeless golpeó a la puerta de los Mulligan. Decía ser Michael Mulligan, el hijo desaparecido. Le contó a sus padres que durante aquellos años estuvo secuestrado por los pitufos y lo habían liberado el 10 de septiembre de ese año en San Francisco, California. Había caminado desde ese día hasta su viejo hogar. Fue identificado como Michael Mulligan, declarado insano y encerrado en un neuropsiquiátrico por delirios psicóticos. Nadie, sin embargo, se explicaba cómo desaparecieron los personajes de su habitación. Estas criaturas azules de pequeño tamaño, equivalentes a ñomos o duendes benignos, no son ficción. Estos son verdaderos duendes, llamados elementales en la Edad Media, que pueden ser convocados por la brujería y viven en un plano paralelo al nuestro. En aquellos últimos años de la Guerra Fría, el gobierno soviético intentó dar un golpe de suerte, creando un programa de investigación de lo paranormal, tratando así de vencer a Estados Unidos y sus aliados. La apertura de portales interdimensionales trajo consigo lo que siempre se consideró mito, que seres humanoides de baja estatura existían en otros planos. lograron hacerlos identificar con los personajes de la exitosa serie animada de entonces. Pero el experimento se le fue de las manos. Al caer el telón de acero, el portal quedó abierto y no se logró cerrar nunca. Estas historias son reales. Son reales.